Acostumbraba en el campo, pasar mi tiempo, yo vivía en una montaña, imagínese, y mi pasatiempo, mi abuela de chiquito me decía vaya y traiga leña, y yo tenía que ir a traer leña, pero sabe que, ya me gusta andar levantando palos, levantando piedras y cuantos alguna vez han visto que cuando usted levanta una piedra, hay un mundo debajo de esa piedra diferentes animalitos, verdad, hay diferentes animalitos, hay lombrices, que le dicen, en Honduras le dicen la culicha ¿Verdad que sí? Usted vea que estoy poniendo con ellos, eh, aleluya, dicen las pulichitas, las lombricitas hermano, y hay un montón de animalitos allí, pero cuando usted le saca la piedra y ve la luz, ¿qué es lo que le pasa? se empieza a dispersar esos animalitos, así mismo es la presencia de Dios en nuestra vida, gloria a Dios cuando Dios nos quita la piedra y entra a la luz de Dios, no hay bicho que quede metido allí, tiene que irse en el nombre de Jesús a su nombre de gloria, y ese es el deseo de Dios, que Dios nos quita a cada uno, cualquier cosa que nos esté poniendo obstáculos para seguir a Cristo, gloria a Dios, y todos esos animales tienen que irse en el nombre de Jesucristo a su nombre gloria, bendecimos en el nombre del Señor Jesús en esta tarde, bueno, es un privilegio hermano tenemos este, este maravilloso momento ¿ya vimos los sobres o no? no, todavía no, gloria a Dios, amén gloria a Dios, vamos a tomar ese sobres, yo quiero que usted tome esa ofrenda en su mano tome esa ofrenda en su mano, gloria a Dios acuérdense